Ya estuvimos hablando sobre la importancia de la comunicación y en el video de ayer te daba algunos tips sobre el lenguaje no verbal. A propósito, si no lo viste, te dejo el link acá arriba. Hoy vamos a hablar sobre la otra parte que comunica, tu voz. Yo no soy locutora, aunque en un futuro me encantaría meterme en ese mundo, pero sí trabajé diferentes aspectos de mi voz y hoy te voy a dar algunos consejos que aprendí de mis maestros y otros que tomé del gran Tavo Garay, que si no lo conoces, te recomiendo que vayas a su canal de YouTube que tiene un montón de videos tutoriales del tema. Con este video no es la idea que salgas a trabajar en locución, pero sí, si sos miembro o líder de un equipo, que puedas hacerte entender, que te sepas expresar correctamente y puedas inspirar a los demás utilizando los recursos que tenés a la mano. Bueno, en este caso, tu voz. Empecemos. Primero que nada, se te tiene que entender cuando hablas. Y parece tonto, pero apuesto a que en este momento se te vienen a la mente algunas personas que, por más que hablen tu mismo idioma, no se les entiende nada. Que no te pase lo mismo a vos. Te voy a dar un par de ejercicios para que lo practiques. El primer ejercicio lo hacía mucho en clase de canto y consiste en cantar una canción o leer un texto exagerando la gesticulación. Así como estoy haciendo ahora. Tenés que mover todos los músculos de la cara y abrir bien la boca. Por ejemplo, si estoy haciendo una U, tengo que hacer un piquito. U, hacer bien la forma. Si estoy haciendo una A, tengo que abrir bien la boca. Si haces esto dos minutos al día, después lo vas a hacer naturalmente. No vas a andar por la vida hablando así, pero vas a gesticular mucho más, mucho más sutil obviamente, y se te va a entender mejor. El segundo ejercicio es el del lápiz en la boca. Consiste en poner el lápiz entre los dientes, suavemente, no hay que apretarlo, y hablar tratando de que se te entienda. Fíjate que hay dos posiciones, o depende, cada vez que pongas el lápiz más atrás es más difícil hablar. Entonces, por ejemplo, esta es la posición número uno, y es relativamente fácil hablar y que se me entienda. Esta es la posición número dos, y es mucho más difícil. Lo que hace el lápiz es obligarte a gesticular mucho más, y por lo tanto cumple la misma función que el ejercicio anterior. Se te va a entender mucho más. A mucha gente le encanta la voz grave. A mí también me gusta porque me divierte hacer diferentes tipos de voces. Pero la verdad es que si no lo trabajas con un profesional, te podés llegar a lastimar la voz. Y esto pasa también con personas que utilizan mucho la voz en su trabajo, como por ejemplo docentes o conferencistas. Si no trabajas tu voz con un profesional, vas a llegar al final del día con un dolor de garganta terrible. O a veces ni siquiera vas a llegar al final del día. Vas a tener que dar una clase y no vas a tener voz. Así que de esto depende tu trabajo. Yo te recomiendo que trabajes con un profesional. Lo mismo con el tema de las voces graves. O agudas también. Si empezás a jugar por tu cuenta con esto, no va a estar bueno. Así que en este caso te recomiendo que sigas con tu frecuencia natural y te concentres en el tip número uno y en el que viene. Este contenido es totalmente nuevo en nuestro canal. Así que si te gusta, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Y de paso, hace clic en la campanita para que te avise cada vez que sacamos un nuevo video. En la voz, todo va de la mano. Por eso a veces resulta difícil. Porque te tenés que acordar de cada cosa que aprendiste por separado y aplicarlas todas juntas al mismo tiempo. Pero no te preocupes, todo es cuestión de práctica. En el tip número uno, vimos el tema de la adicción. Seguramente tuviste que reducir un poco la velocidad de lo que estabas diciendo para que se te entienda. En este tip vamos a ver el tema de la cadencia. Que tiene que ver con el ritmo. Una persona que maneja una buena cadencia logra captar la atención del público todo el tiempo. La cadencia tiene que ver con el ritmo, como te decía. Y de preferencia, ni muy lento ni muy rápido. Pero todo dependerá de lo que estás diciendo. Porque en realidad te tenés que conectar emocionalmente con eso que estás diciendo. Y de esa manera vas cambiando los ritmos dependiendo justamente lo que estás diciendo. Un ejercicio es conectarse emocionalmente, así que lo vamos a probar ahora. Si yo te tengo que decir algo dramático me puedo tomar bastante tiempo para hablarte y hablar lento o en este ritmo dejando espacios en silencio. Pero si te quiero decir algo emocionante te lo puedo decir totalmente rápido y así con esta energía y me vas a entender y va a estar buenísimo y es totalmente opuesto a lo que hice anteriormente. ¿Ves la diferencia? Espero que estos tips te ayuden a comunicarte mucho mejor. Me encantaría que dejes tus consultas o sugerencias en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Soy Ibarby Méndez y nos vemos la próxima. ¡Chau!